Inmediatamente se conocieron videos y denuncias en medios de comunicación y redes sociales acerca de posibles irregularidades en la actuación de miembros del ESMAD durante la movilización, que hay que advertir son casos muy puntuales. El director de la Policía Nacional ordenó al inspector general de la institución iniciar las indagaciones e investigaciones correspondientes con el fin de establecer si hubo incumplimiento en los protocolos y procedimientos por parte de alguno de los uniformados y de comprobarse alguna falta, de comprobarse alguna falta, aplicar las sanciones correspondientes.